Las neveras Electrolux suelen ser conocidas por su diseño elegante, características innovadoras y tecnología avanzada. Aquí hay algunos aspectos que podrían destacar en sus productos. Diseño y estilo, Electrolux tiende a diseñar productos que combinan funcionalidad y estética. Sus neveras a menudo presentan líneas modernas y acabados de alta calidad. Tecnología y características, Electrolux incorpora tecnologías innovadoras en sus electrodomésticos. Esto puede incluir sistemas de enfriamiento avanzados, controles táctiles, iluminación LED interior y funciones de ahorro de energía. Eficiencia energética, muchas neveras Electrolux están diseñadas con un enfoque en la eficiencia energética para reducir el consumo de energía y ahorrar costos a largo plazo. Espacio y almacenamiento, Electrolux ofrece una variedad de configuraciones de almacenamiento en sus neveras, como estantes ajustables, cajones para frutas y verduras, y sistemas de organización para maximizar el espacio disponible. Electrodomésticos conectados, al igual que muchas otras marcas líderes, Electrolux ha incursionado en electrodomésticos conectados. Esto puede permitir a los usuarios controlar y monitorear sus neveras a través de aplicaciones móviles. ...